Al reunirse con habitantes de San Francisco Totimehuacán y con la compañía de la panista Josefina Vázquez Mota, Marta Erika Alonso Hidalgo, candidata de la coalición por Puebla al Frente y Eduardo Rivera, candidato a la presidencia municipal de Puebla, se comprometieron a impulsar el desarrollo de las juntas auxiliares de la capital poblana. En este sentido, Alonso Hidalgo señaló que su administración trabajará para apoyar a las colonias que se encuentran en la periferia de la ciudad. San Francisco tiene mucho que aportar al Estado. Tenemos un convento que es templo franciscano que necesitamos recuperar para que pueda ser un atractivo turístico. Tenemos también, por supuesto, una zona arqueológica que debemos recuperar para poder hacer que más visitantes vengan a esta junta auxiliar a conocerla. Y por supuesto, tenemos también el lago de Balsequillo, que hay que rescatar de alguna manera, por muy contaminado que esté, para poderle devolver a Puebla la grandeza que tiene. Por su parte, el candidato a la presidencia municipal de la capital poblana, Eduardo Rivera Pérez, se comprometió a trabajar por la seguridad de las juntas auxiliares con más policías capacitados y un mejor servicio de respuesta inmediata. Para que tengamos policías en cada una de las juntas auxiliares y de las colonias, para que cuando ustedes le llamen a la patrulla y lleguen menos de ocho minutos, Marta, Erick y yo hemos firmado un compromiso. Y vamos, escuchen muy bien, a incorporar y a graduar dos mil nuevos policías, quinientas patrullas para garantizar la presencia y la seguridad en tu colonia, en tu casa, en tu junta auxiliar. Por su parte, Josefina Vázquez Mota respaldó el trabajo de Marta Erick Alonso y manifestó que Puebla tendrá por primera vez una mujer gobernadora.